El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4176. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 18 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la palotera, si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado con el acerto de las tres últimas y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el ganador, número 0-3-0-3, el signo es Leo. Verifiquemos juntos el resultado, ganador número 0-3-0-3 y el signo Leo, 0-3-0-3, signo Leo. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz tarde.